¡Lo callaré! Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar ¡Lo callaré! Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar ¡Lo callaré! Nadie lo sabrá, tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos une de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea Es muy grato Y merece absoluta discreción Y un grito de las enamoradas ahí en casita Lo callaré Lo callaré Nadie lo sabrá, tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos une de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción